La Universidad Nacional de Trujillo La Universidad Nacional de Trujillo La Universidad Nacional de Trujillo El invierno, o mejor dicho, el infierno, tiene un nombre Uber Ezequiel Rodríguez Nomura, el rector Pero que es irregularidad, ¿no? No tenemos, las lunas todas están rotas, no tenemos focos, nuestros baños son pero cosas que no puedes ni entrar Desde el 22 de junio, 700 alumnos se han atrincherado en la UNT y otros miles marchan por las calles de Trujillo exigiendo la renuncia inmediata del rector Ya han pasado 12 días y no hay solución a la vista Pedimos la renuncia del rector porque es un corrupto, porque se roba nuestra plata y no es justo Por su lado, el rector, repitiendo un viejo discurso, sostiene que los alumnos son manipulados Así que son criaturas de primer ciclo, tercer ciclo, usted saque su conclusión Pero usted tiene tan malos alumnos que son fácilmente manipulables No, es el tema ya de personas mayores La Universidad Nacional de Trujillo es tan vieja como la República En esta ciudad universitaria, tan grande como el campus de la Universidad Católica de Lima Estudian 19 mil alumnos, o mejor dicho, estudiaban Desde hace dos semanas, aquí no se estudia Se cocina, se canta, pero sobre todo, se vigila Entrar a la UNT no es fácil Los alumnos han colocado todo tipo de barreras en las múltiples puertas de la universidad Adentro resulta notable el grado de organización al que han llegado después de dos semanas de protesta Es una pequeña sociedad autónoma Las diversas facultades no solo se han repartido las obligaciones Sino también el territorio de la universidad Por ejemplo, los alumnos de derecho cuidan una de las puertas Y los de ingeniería mecánica resguardan el centro preuniversitario La madrugada del martes 22, unas 30 personas no identificadas Intentaron entrar a la universidad tomada a través de la puerta del centro preuniversitario Estas personas, los alumnos aseguran que son matones del rector Atacaron con bombas molotov, pero fueron finalmente repelidos ¡Húbrete! ¡Húbrete! Sin embargo, desde entonces no ha habido un solo día En que los hombres del rector no hayan intentado entrar para desalojarlos Los enfrentamientos han producido heridos Por eso los alumnos han instalado una posta médica Atendida por los profesores de medicina Por las noches, esta camioneta recorre la universidad Este es el único vehículo que circula dentro de la UNT Se trata de un vehículo oficial de la universidad Los alumnos se lo quitaron a los vándalos que los atacaron En esta camioneta viajan las dos únicas estudiantes de enfermería que duermen en la UNT Tienen que correr de un lado al otro A veces las alarmas que hay están con los hematomas Mientras tanto, la ONU de la Facultad de Educación Marcha y vigila el perímetro de la ciudad universitaria Después de la toma, el rector gestionó que corten el agua y la luz en la UNT De hecho, la única iluminación es este poco de la cocina Que los alumnos de ingeniería conectaron a un semáforo El único detalle es que se apaga cuando cambia la luz Uber Ezequiel Rodríguez Nomura, el rector Niega con escasa retórica haber cometido delito alguno Y si hay errores, pues tendrán que los... Por eso que cuando se revisa eso y hay errores Que está en ese escenario, justamente en ello Como hace con una persona de... y vienen temas administrativos ¿No? Según la Contraloría, desde que asumió el rectorado Rodríguez Nomura ha construido una red de corrupción Integrada por alumnos a los que la universidad da trabajo irregularmente Y profesores que cobran forzadas horas extra De hecho, el mismo Rodríguez Nomura cobró, aparte de su sueldo, 131.370 soles Solo en un año, por concepto de dietas de consejo y supervisión de exámenes Cada subnivelación, diáticos, son 131.000 soles de extra Sí, sí Otras universidades tienen muchos más altos, en fin, pero... ¿Extras? Sí, espera el año, ¿no? Contraloría, ¿cuánto gana? Creo que 30.000 soles al mes y... bueno No solo eso, la gestión de Rodríguez Nomura compró 250 computadoras El problema es que pagó 1.500 dólares por cada una de ellas El doble de lo que cuesta una computadora en el mercado La Contraloría estima que la sobrevaloración alcanza los 650.000 soles Yo no soy todista Yo solamente recibo, como usted ve en estos expedientes Miren, yo firmo resoluciones Cualquier error tengo que... Tiene que asumir la responsabilidad técnica Porque el rector no tiene por qué tener tanto... Bueno, por mi condición de economista, sí, un poco lo entiendo Pero no... pero que es irregularidad, ¿no? Durante la gestión de Rodríguez Nomura La Escuela de Educación Especial Como muchas otras unidades de la universidad Perdió más de 80.000 soles Lo increíble del caso es que esa escuela ni siquiera existe ¿Cuándo se desactivó este programa? Más o menos hace seis años se desactiva Pero esto es un escándalo porque esta unidad no existe Ah, no conozco si existe o no existe No, no... ¿Cómo sabes si una unidad de su universidad existe o no existe? No, no lo conozco Un detalle que irrita a los estudiantes y que grafica el despilfarro y el desorden Lo pinta el bolígrafo cross, bañado en oro, destinado al uso del señor rector Este lapicerito le costó a la universidad de Trujillo 614 soles Lo estoy sacando al escritorio Yo no uso las cosas del estado en mi bolsillo, jamás Y lo guardo en el cajón porque cuando me lo trajeron de la oficina de compras Y yo le dije que esto se puede perder Y por eso lo tengo guardado en su cajón ¿Quién tomó la decisión de comprar este excesivo lapicero? Esos son el área de compras ¿Qué? ¿Puros sabones? Posiblemente no Pero que es irregularidad, ¿no? La lista sigue y sigue y sigue Pero Rodríguez Lomura no se inmuta Por cierto, él es el único rector en el mundo que a la vez es alumno de su propia universidad Y que además integró el jurado de su propio examen de admisión Yo creo que ninguna persona está prohibida a capacitarse Rodríguez Lomura sostiene que la protesta no se originó por su afán de reelegirse Sino que los alumnos son manipulados por sus profesores Si es que están siendo manipulados son pésimos alumnos Y el nivel de la universidad está por los suelos Porque son fácilmente manipulables por una sarta de profesores interesados No, yo no quiero referirme a mis alumnos porque yo le guardo mucho respeto a ellos Pero usted está diciendo que son manipulados Conversan todos los días, ¿no? Y eso es bueno Pero no, usted me acaba de decir que son manipulados Bueno, lo correcto es que toda persona Cuando tiene la versión de contundente de ambos lados Ahí recién se puede sacar la conclusión Y usted creo que me entiende Este rector es un poeta, ¿no? Ha visto usted cómo habla, esta fluidez Increíble Una pausa, regresamos Llega Carlos Álvarez